Oh, sí, oh, sí Yo te quiero enseñar Hoy cantaste con un dolor Que te pesa y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar Cosas maravillosas Ven, princesa, y déjate llevar Un mundo y ya, un mundo y ya Un mundo en el que tú y yo Podemos decidir cómo va a vivir Si nadie te va a olvidar Un mundo en el que nunca pude mirar Donde ya comprendí que junto a ti El mundo es un lugar para pasar Mabulosa visión Sentimiento divino Voy volando contigo Hacia un nuevo amanecer Mabulosa visión Y nadie te va a olvidar Y así mi goza Teniendo el perito Soy como un alberto El que nos va a olvidar Y nunca más podrá volver Todo siento Un amor para ti Un mundo en el que tú y yo Si nadie te va a olvidar ¿Cómo bailar un mundo en el que tú y yo Podríamos decidir cómo vivir sin nadie que lo pido ¿Cómo bailar un mundo en el que tú y yo? ¿Cómo bailar un mundo en el que tú y yo? ¿Cómo bailar un mundo en el que tú y yo? ¿Cómo bailar un mundo en el que tú y yo? ¿Cómo bailar un mundo en el que tú y yo? ¿Cómo bailar? ¿Cómo bailar un mundo en el que tú y yo? ¿Cómo bailar un mundo en el que tú y yo?